Bueno, ya estoy en el aeropuerto y todavía me queda como una horita hasta que llegue el agrupo, así que he pensado que puedo contestar a una de las grandes preguntas que siempre nos estáis haciendo, que es cómo llegar desde el aeropuerto hasta la ciudad de Edimburgo. Básicamente podéis utilizar tres métodos, el autobús, el taxi y el tramvía. Y normalmente para salir del aeropuerto también vais a utilizar dos puertas principales. Así que giro la cámara y arrancamos. Una de ellas queda justo ahí al final, que es donde está saliendo tanta gente y también suele estar abierta esta de en medio. Para salir de estas dos puertas tenéis como referencia este edificio de delante que es el Welcome to Edinburgh. Si vais justo en su interior vais a encontrar los taxis. No tiene pérdida, siguiendo el cartelito que pone taxis. El precio del taxi obviamente variará dependiendo a dónde vayas de la ciudad, pero más o menos calcular en torno a las 25 libras si vais a zonas céntricas. Como bus tenemos los Airlings, en este caso tenéis el 100, pero ahora mismo no hay ningún aparcado, pero en ese lateral también encontraréis el 200 y el 300. Según la ruta que hagáis, vais a la zona de la Royal Mile o Princess Street, el 100 es el vuestro y aquí podéis ver los precios. Solo ida 4.50, ida y vuelta 7.50. Recordad una cosa, en Edimburgo, en Edimburgo el bus siempre se ha de pagar en efectivo y el precio exacto, a excepción del Airling. Este será el único caso que vais a poder pagar, os van a dar cambio e incluso pagar con tarjeta, pero solo este. Justo este que tenemos delante era el edificio que veíamos antes, maravilloso, de Welcome to Edinburgh. Ahora, para ir al tranvía, tan solo tenéis que seguir todo recto. No os estreséis porque está todo súper bien señalizado, así que no es posible perderse. Bueno, obviamente es posible, pero en un principio no tenéis por qué perderos. Todo muy sencillito. Y aquí tengo la otra salida, podemos decir que es la nueva, ¿vale? Que es justo la que nos lleva a ese cartel que tanto nos gusta ver nada más llegar. Este cartel de Edimburgo, este sería pues la otra salida. Esta sí que sí, nos lleva directos al tranvía, que estaría justo ahí al final. Y desde esta, para irnos al taxi o al Airling, tan solo saliendo a mano derecha y siguiendo el túnel. Espero que os haya quedado un poquito claro cómo hacer para poder llegar desde el aeropuerto de Edimburgo hasta el centro de la ciudad. Si no, ya sabéis, me escribís, me preguntáis. Igualmente voy a guardar estos vídeos, ¿vale? Para que siempre los podáis consultar justo abajo. Y ya sabéis. 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 Gracias.